Luchan a muerte Vamos en cabeza Avión en pie a la espera Avión en pie en el aire Avión en pie de respuesta, estrellas y bus Capiente de ayuda preparado, señal en luz Avión en pie en el aire Cobra ligado en camino, cobra la espera A que te le ayuda en camino A que te le ayuda en camino A que te le ayuda en camino A que te le ayuda en camino, cobra la espera A que te le ayuda en camino, cobra la espera A que te le ayuda en camino, cobra la espera A que te le ayuda en camino, cobra la espera A que te le ayuda en camino, cobra la espera A que te le ayuda en camino, cobra la espera A que te le ayuda en camino, cobra la espera Misión cumplida Viene tú A que te le ayuda en camino, cobra la espera